Hola, buenas noches. Vamos a resolver este también muy sencillito ejercicio que consiste en una operación en el apartado A de multiplicación y en el apartado B en realizar una operación de división de dos fracciones. A ver, el primer apartado pide que multipliquemos dos quinceavos por treinta cuartos. Cuando tenemos una operación a realizar siempre es conveniente ver si algo se puede simplificar. Fijémonos que treinta cuartos es equivalente a quince medios porque ambos son divisibles por dos y dividiendo por dos obtenemos quince medios como fracción equivalente a treinta cuartos. Es el mismo número. Si es el mismo número, merece la pena poner un representante suyo con números más pequeños. Bueno, pues ya ahora recordemos que para multiplicar dos fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Lo pongo así porque es evidente que por la propiedad conmutativa dos por quince es lo mismo que quince por dos. Da lo mismo como lo ponga. Lo he puesto así para que sea más claro lo que vamos a hacer a continuación. Como hay un dos multiplicando y un dos dividiendo, podemos dividir por dos ambos. Nos queda un uno en lugar de uno y otro. Y como hay dos quince, uno multiplicando y otro dividiendo, pues lo mismo. Nos queda un uno y un uno al dividir por quince, hacen dos quince. Así que tenemos uno por uno, uno, dividido por uno por uno, uno. Y uno por uno es uno. Esta es la solución del apartado A, del ejercicio del apartado A. Ahora vamos a hacer el apartado B. Cinco medios dividido entre veinticinco cuartos. Aquí no se puede simplificar ninguna de estas fracciones. Y vamos a aplicar ya la definición de la operación de división entre dos fracciones. Resulta que es igual al primer factor, cinco medios, por el inverso del segundo factor, que es veinticinco cuartos. Bueno, el inverso de veinticinco cuartos es cuatro veinticinco avos. Se cambia el numerador, se intercambian el numerador por el denominador y viceversa. Por lo tanto, volvemos a escribir cinco medios por cuatro veinticinco avos. Ahora tenemos una operación de multiplicación, como en el apartado A. Se multiplican los numeradores y se pone el resultado en el numerador. Y se multiplican los denominadores y se pone lo que D en el denominador. Pero antes de multiplicar, fijémonos, lo mismo digo, dos por veinticinco es lo mismo que veinticinco por dos. Lo pongo así para que sea más claro que aquí podemos hacer una operación de simplificación. Cuatro y dos son divisibles por dos. Dividiendo por dos, en lugar de un cuatro y un dos, nos queda un dos y un uno. Con lo cual, antes de hacer nada, me olvidaba que el cinco y el veinticinco también son divisibles por cinco. Nos queda un uno y un cinco. Por lo tanto, multiplicando el uno por el dos, nos queda un dos. Y el cinco por el uno, nos queda un cinco. Por lo tanto, el resultado de la operación de dividir estas dos fracciones es otra fracción, que es igual a dos quintos. Como el máximo común divisor de dos y cinco es uno, son primos entre sí, además de primos de por sí, la fracción no se puede reducir y la dejamos así, tal cual. Bueno, pues esto es todo y hasta la próxima.